Ahí lo pará, ahí está grabando. Mira. Mira, 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 ve. Entra, entra, entra. Porque si entra. Mira, ve. Ay, señor, perdón. Es un círculo. ¿Qué es un simio? Es un círculo. Es un ovni, esto sí es un ovni. ¿Qué es un ovni? Un ovni. Sí, eso está afuera del Cristo del Consuelo. Es un platillo volador. Es un platillo, es un platillo volador porque este... Y está estacionado en el Cristo del Consuelo. Si ven cómo cambia de color. Esto está en el Cristo del Consuelo sucediendo. Un ovni. Acércalo más. ¿Qué es un ovni? Uy, se hinchó. Se hinchó chiquitito. ¿Dónde? ¿Dónde? No, Dios mío. Mira, mira, mira. Mira. Mira, no suena. Uy. Allí. Allí. Mira, papi, mira. Corre. No señales, no señales porque después... Mira. No, después no van a buscar. Mira, ahí está. Mira. Si ves cómo se acerca. Mira, mira, mira. Ya mismo. Ya que se acerca más. Mira, ve, mira. ¿A dónde? Miren el teléfono. Mira, ve. Mira, mira, Vero. Mira, ve. Mira, ve. Mira, ya vas a ver. Mira. Espera, mira, ve. Ay, ay. Está moviendo un ovni. Mira, está cerquita. Uy, sí. Está cerquita. Un ovni en el Cristo con suelo. Y mirá lo que se pone. ¡Muy! ¡Muy!